La Biblia La Biblia Si mi hija es una princesa Con unos trapitos bonitos como esos de carga Pues tú pareces una reina No se mete conmigo, no se burles Yo le voy a pagar sus reales Para eso estoy aquí Mira, yo como que voy a sacar esa cuenta de nuevo ¿Por qué? Bueno, yo creo que tú como que me debes más reales Y si mientras me lo paga Va a tener que seguir viniendo por esta casa Pues Yo a usted le voy a pagar Lo que le debo, don Elezar Ni una noche más, ni un centavo más Y yo pelado Yo pelado, niñita Y metiéndose conmigo Yo a ti, Dios Zambrano No me voy a olvidar de que todavía Elezar Meléndez está vivo ¿Y aquel de mis hijos que se olvida de eso? Que se olvida también de que yo soy su padre Pero asilio, eso fueron cosas de muy... ¡No está de maría, déjame! Un Meléndez desde que nace me la está bebiendo Es que yo no puedo compartir ese odio No puedo Un hijo mío se muere en el sitio Y tú, Adrián Es que tú no tienes sangre, Zambrano en la vena ¡Metida! Y te voy a decir una cosa, Belio Si tú no me resuelves pronto esa... Pero rápidamente ese muchacho Bueno, voy a tener que proceder a mi manera, yo Ajá ¿Y cuál es tu manera, tío? Bueno, la de todo el mundo Lo que me da la ley a mí Pa' eso existe ley, ¿no? Pa' ser respetada por los mandatarios Porque la ley entra por casa Y no pa' estarla pisoteando así ¡Ay, hombre, hijo, no mata! ¡Que te cobre y te cobre el vuelto! ¡No, mamá, no se lo trae a usted! ¡Se lo trae, señora Beli! ¡Se lo trae, mi monongo! 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 ¡Mira lo que hiciste, chica! ¡Me mantiste con tu monongo de porra! ¡Mira cómo me pusiste el pantalón! ¡Yo no le agradezco el calor! ¡Yo no le agradezco el calor! ¡La boca! ¡Dios! ¡Mira, la camisa, mira! ¡Bueno, y se lo mande a pasar, pues! ¡Se lo mande a pasar! ¿Esto sabe cómo es la cosa? Que ahora mismo me va a lavar esos pantalones ¡Yo! ¡Que le da lavar! ¡Que se me quita los pantalones! ¡Sí, aquí mismo! ¡Aquí! ¡Claro que sí, ahora mismo! ¡Usted está loco! Yo voy a hacer de ti pa' que me los lave ¡Pues a mí se va a quitar los pantalones! ¡Sí, me los voy a quitar! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que? ¡Sí, me los voy a quitar los pantalones!